Estrategias y Negocios Digamos que pegó fuerte y pegó primero Porque fue pionera en el campo del periodismo regional Conectado con temas económicos Sí, así es Mira, bueno, antes de responderte Quisiera mandar mi sentido pésame a Guillermo A Rochú por la muerte de su mamá Y espero pues que Carlos Fernando se recupere pronto Sí, en efecto Estrategias y Negocios nació en Costa Rica Fue una inversión sudamericana, capital argentino, uruguayo Que apostó por desarrollar temas de negocio y finanza En la región centroamericana Pues en un periodo post-mich En que la región todavía no daba tanto avance En materia de integración Pero sí estaba, digamos, dirigiéndose hacia eso Este capital sudamericano irrumpió con Estrategias y Negocios Y a estas se fueron surgiendo otras iniciativas Digamos, en esa dirección Luego, en una etapa posterior Este grupo vendió Estrategias y Negocios A Capital Salvadoreño Y posteriormente, en su más reciente etapa A partir de 2012 Él adquiere el grupo hondureño OPSA Que está ligado a la familia Ganawati Y que son propietarios de dos medios importantes en ese país Como son la prensa y el heraldo Así que Estrategias y Negocios Es una revista Que se ha ido especializando en temas de negocio y de finanza ¿Verdad? Con algunas adiciones especiales Dedicadas a ranking de bancos, de seguros Pero ahora es una inversión del grupo OPSA Y llegados los 15 años Está en una nueva etapa De desarrollar nuevos productos Y desarrollar, digamos, una plataforma más multimedia ¿Son los temas económicos, digamos Más capaces de suscitar interés a lo largo de la región? Porque creo que es bien difícil Encontrar una publicación de alcance regional Sobre política, sobre temas generales Sobre temas sociales Sin embargo, Estrategias y Negocios Han logrado crear un nicho En lo que se refiere a cobertura económica Sí, fíjate que Estaba viendo yo una encuesta Que realizó una especialista De mucho prestigio Chris Urban En el año 2013 Un poco para identificar Qué tipo de lectores Tiene estrategia y negocio ¿Verdad? Y son lectores Digamos que están en un promedio De unos 40 años de edad Mayoritariamente es masculino Que es femenino Y tiene, digamos Un nicho de mercado Y un impacto muy fuerte Incluso sobre algunos medios especializados Como The Wall Street Journal O The Economist Tiene un lector muy leal ¿Verdad? Y entre los viajeros frecuentes La encuesta también indicaba Que Un buen porcentaje De aquellos que viajan Hasta 5 veces al año El nivel de lectura De estrategia y negocio Es muy alto Entonces sí Es una publicación Que se ha ido colocando Y que ha ido, digamos Ampliando Ese lectorado ¿Verdad? Nicaragua Es el mercado más pequeño De lectores Tiene alrededor del 8% De lectores totales En cambio Hay otros países Como Guatemala Panamá El Salvador Y el mismo Honduras Que superan En lectoría El de Nicaragua El mercado nicaragüense En estos 15 años Han aparecido Más revistas Que se dedican A este mismo Foco de atención De estrategia y negocio ¿Qué separa Estrategia y negocio De todas estas publicaciones? Sí Tienes razón Hay varias que han surgido Podría mencionar Algunas de ellas ¿Cuál es la diferencia? La diferencia Creo que le establece El hecho de que Estrategia cuenta Con un equipo Un staff de editor En el que yo soy Partícipe Que está a tiempo completo ¿Verdad? Somos tres editorias juntos Yo en Nicaragua Otro colega En Costa Rica Y otra en Guatemala Tenemos una editora general Que está en Argentina Una directora editorial Que está en San José Y recientemente Un director ejecutivo De origen colombiano Que está en San Salvador Entonces estrategia Tiene un equipo Completo A tiempo completo Que incluso Va a reforzar Lo que es la plataforma Web Estrategia y negocios Punto net Porque estrategia y negocios No es solo la revista Impresa Que sale mensualmente También es un boletín Una newsletter Diaria Que le llega Alrededor de Se estima Alrededor de 30 mil Personas De la región Que son Están en una base De datos De correo Y de a diario A primera hora Ya está llegando La newsletter Con la información Entonces yo creo Que estas cosas Han venido haciendo La diferencia Estrategia y negocios También tiene Una unidad de inteligencia Que prepara Los rankings de seguro Los rankings de banco Busca indicadores Para respaldar Toda esta información Y lleva adelante Otras Le llaman Productos especiales Son digamos Relacionados A responsabilidad social Empresarial Y otros temas Entonces estrategia No es solo la revista Es más que la revista Y trata de ser ahora Una Una diversidad Pues De productos Digamos editoriales Este es un proceso Al cual se han visto Empujados Por la crisis Que golpea En general A todos los medios Impresos Mira La crisis Golpea Y golpeó Golpeó fuerte Digamos A nivel Del equipo Pues Pero yo creo Que más bien Es como Es una reinvención Los medios No solo ahora Pueden Digamos Depositar En el medio En el formato Impreso Estamos buscando El formato De este web Que te hablo Tenemos el boletín Este que te mencioné Y tenemos unos productos Especiales Pero también De eso Se va a comenzar A desarrollar Y creo que ya se hizo En su momento Hace algunos años Todos estos Seminarios Y conferencias Que se Traen Expertos De otros países Para que Desarrollen Un tema Recuerdo Que hace algunos años Vino Oppenheimer Recién Sacó su libro Sobre educación Y anduvo Visitando Varios países Carlos Alberto Montaner También estuvo Para eso Pero son Digamos Los medios Andan buscando Como ser Multiplataforma Y De generar Suficientes Digamos Recursos Por así decirlo Para que Se logre Sortear la crisis Porque la crisis Sigue Sigue latente Y si sigue Golpeando A la hora De cubrir Ustedes Temas Económicos O personalidades Logran Mantener Distancia De los sujetos Estos son sujetos Que también Deciden Digamos Las pautas Publicitarias Es muy difícil Mantener esa distancia Especialmente En una región Tan pequeña Como esta Bueno Mira Las entrevistas Que se han hecho Y los perfiles Que se hacen De los Empresarios Sobresalientes Generalmente Uno La gestiona Y yo No sé Tengo como norma Señalar De que Yo solo Me encargo Es la parte Editorial Yo no veo Nada de venta Ni siquiera Sé las tarifas Ni siquiera Sé cuánto Cuesta Un anuncio En estrategia Y negocio Así que No ando No ando Digamos Negociando Eso Lo que no Lo que no se puede Evitar Es una empatía Pues Realmente Uno va Conociendo Algunos Personajes Que Que te Despiertan Cierta Admiración ¿Verdad? Por cómo Por esa visión Que tienen Por la propuesta Por la propuesta Que hacen Por los riesgos Que toman Así que Si existe Esa empatía Lo que no va Es sujeto A un Digamos A un Anuncio Pues O sea Si me da Un anuncio Te voy a sacar Tantas páginas Y si me das No sé cuántas Con tres fotos Esas cosas No se negocian Es más Los textos Generalmente Los puedo Trabajar yo Y termina Viéndolo Otro Editor ¿Verdad? Eso fue lo que Ocurrió por ejemplo Con esta edición Y en esta edición Se sacaron A 15 Empresarios Sobresalientes De toda la región Y no necesariamente Va a haber Pauta Publicitaria De ellos En esa revista ¿Qué es más Difícil a la hora De manejar Un medio Regional En Centroamérica Interesar A las personas De otros países Sobre lo que pasa Fuera de su realidad O la cuestión Publicitaria Bueno ¿Qué es más difícil? Mira Ahorita En estos momentos O sea Uno puede encontrar Información En diferentes medios ¿Verdad? Puede encontrar Información En confidencial O sea Los medios Lo que quiero decir Es que los medios Impresos Los periódicos Han desarrollado Con mucha iniciativa La sección económica La sección económica Antes era una sección Que estaba generalmente Allá oculta En el periódico Se le daba Más relevancia A internacional O a otra Ahora no No es así Ahora abren Secciones Abren cuerpos Y no es solo A nivel de Nicaragua A nivel regional La sección económica Es muy fuerte Entonces yo creo Que lo que nos puede Hacer la diferencia A nosotros Son las entrevistas De fondo O la búsqueda De negocios Que sean Digamos Novedosos Que no se hayan Identificado todavía O hacer un análisis En esas cosas Creo que nos van Haciendo la diferencia La gente Va Yo me he fijado Por ejemplo Que he podido Acudir a algunas Coberturas Conferencias de prensa O presentación De investigaciones Y luego leo Mi nota Y leo la de los otros Colegas Y veo que es distinta O sea Cada quien anda Buscando un ángulo Distinto Diferente Yo creo que eso Nos va haciendo Una diferencia Y cuando Logramos desarrollar Una entrevista De fondo Con algunos De los personajes Igual nos hace Una diferencia Igual la edición Esa que te digo Como los rankings De banco Los rankings De seguro Que son ejercicios Que no necesariamente Hacen los medios Locales Igual que Se van a hacer También ediciones Relacionadas A empresas Las empresas Más fuertes De la región ¿Verdad? Entonces Acumular toda Esa información No tiene posibilidades De hacerlo un medio Local Tiene que hacerlo Un medio regional Y que tiene Como plantilla Un grupo de gente Que está dedicada A esos indicadores Roberto La gente Que siente curiosidad Ahora por echarle Un vistazo A estrategia Y negocios ¿Cómo puede conseguirla? Mira La mayoría De la gente Son suscriptores En Nicaragua No hay puestos De venta Son suscripciones El 80% De los lectores De estrategias Son vía suscripción Y el otro Por ciento Son de venta Y en alianzas Que hay Por ejemplo Con aerolíneas Con hoteles Con tarjetas Etcétera Las suscripciones Se manejan A través del sitio web Sí Se manejan ¿Cuál es la dirección? www.estrategiaynegocios.net Gracias Roberto Enhorabuena Por estos 15 años De Estrategia Y Negocios ¿Cuál es la dirección?